Eres como el cielo del cielo El verano que despierta más temprano A buscar felicidad Y eres tú la que se mete y duela en mi cabeza Tú la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta Que quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Y eres tú la que se mete y duela en mi cabeza Tú la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida entera Eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres el rayo de luz que a mi me enciende